Ambato realizará la fiesta de la fruta y de las flores con festejos que iniciarán desde este 11 de febrero al 4 de marzo. Más que celebrar, estamos reactivando nuestra cultura, nuestro arte, sacando nuestra herencia de ambateñidad que hemos llevado toda la vida en nuestro corazón. Son 71 años de la fiesta mayor de los ambateños y se tiene previsto 5 eventos destacados. Tenemos nuestra presentación oficial este 11 de febrero y le invitamos a toda la comunidad que nos siga a través de nuestras redes y plataformas digitales. Uno de los eventos que no se ha perdido pese a la pandemia es la bendición de las flores, el pan y el fruto. Así es, la bendición se va a efectuar este 27 de febrero. Debido a la pandemia por el COVID-19, la mayoría de actividades se realizarán con aforo limitado y serán transmitidas a través de internet. Se ha establecido una próxima edición de la FF según los lineamientos tanto del Ministerio de Salud Pública como de los lineamientos del COEA Nacional. Propendemos a que haya una reactivación económica, pero siempre pensando en que hay que proteger la salud y la vida de las personas. Los tradicionales desfiles se transformarán en recorridos descentralizados y simultáneos en distintas zonas de la ciudad, con la participación de grupos de danza y nueve carros alegóricos. El presupuesto bordea el millón de dólares. Les invito a que visiten Ambato, que visiten la Quinta de Mera, que nos visiten siempre los ambateños, vamos a recibirles con las manos abiertas. Ambato tiene sus espacios culturales, quintas, parques y la gastronomía, como las gallinas de pinyo, los jugos del mercado, los yapingachos y la ruta productiva en sus 18 parroquias. Que aparte de ser una fiesta, es una conmemoración a lo cultural y al éxito. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Gracias por ver el video.